Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar un puré de patata clásico, sencillo y que nos va a dar mucho juego para muchas recetas en casa. Así que vamos a disfrutar de él, que es muy sencillo y está muy rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.